No me queda mucho futuro, por eso vivo en el presente. Trent Williams, silverback, nació el 19 de julio de 1988 en Longview, Texas. Hijo menor entre el mecánico Freddy y Verónica Williams. De inicios humildes, creció junto a su hermano Frederick. Era dos años mayor que él. Se querían y retaban por partes iguales. A los 7 años, como tercera base en Little League, le tuvo un batazo de hit. La grada gritaba para que lanzara a primera base. Prefirió correr hasta hacer el out. Su padre no podía creerlo. En ese momento supe lo rápido que era. Los hermanos Williams parecían gemelos. Medían lo mismo. Su madre los vestía igual. Compartieron un cuarto pequeño hasta que Frederick se fue a universidad. Eran tan buenos en deportes que nunca competían en el mismo equipo. Básquetbol, fútbol, boxean en el patio trasero. Siempre los ponían de rivales. Trent es muy competitivo, recuerda a su hermano. Si le ganas en videojuegos, prepárate que no te dejará ir hasta vencerte. Luego te lo celebrará en la cara. Tras jugar fútbol americano desde segundo de primaria, compitió en Longview High School junto a Malcolm Kelly, Robert Henson y Chris Ivory, futuros jugadores de la NFL. Le convirtió en First Team All District unánime como guardia en su última temporada. Llegaron a playoffs de la University Interscholastic League con récord 10-0, pero cayeron 14-13 contra South Garland. También practicó lanzamiento de bala. Evaluado como prospecto de tres estrellas y el guardia 28 de la nación, recibió ofertas de Louisiana State, Oklahoma State y Texas A&M antes de elegir a Oklahoma. Su vecino de cuarto fue el corredor, Adrian Peterson. Recuerdo a Trent Williams saltando vallas a máxima altura, reveló Peterson. Ocho vallas consecutivas, solo running backs y receptores hacían ese drill. Era un tackle izquierdo con agilidad de receptor. A veces entrenaba a las 2 de la mañana. Es terapéutico. Me siento menos observado. Bajo el mando del head coach Bob Stoops, formó parte de una línea ofensiva imparable. Solo permitieron 11 capturas en 2008. Su coreback Sam Bradford y el corredor de Marco Murray lo agradecieron. Cerró su carrera colegial como All-American. Se declaró al NFL Draft 2010 con 1.95 de altura y 144 kilos de peso. Washington Redskins lo tomó con el cuarto pick global. Detrás de Sam Bradford a St. Louis Rams. Andamos con Sue a los Detroit Lions. Y Gerald McCoy a los Tampa Bay Buccaneers. Retó al comisionado a que lo llamara Silverback durante su pick. Roger Godel aceptó el reto. El 12 de mayo de 2010 también fue nombrado Trent Williams Day en Longview. Recibió las llaves de la ciudad. Firmó por 6 años y 60 millones de dólares. Fue nombrado capitán junto a Santana Moss. En semana 14 fue suspendido 4 juegos por consumo de sustancias indebidas. También perdió a su padre en 2012 por culpa del cáncer. En semana 11 de 2013 acusó al umpire Roy Ellison de insultarlo verbalmente. Sus compañeros lo respaldaron. La NFL suspendió a Ellison un partido. En 2013, tras perder en ronda de comodines contra Seahawks, golpeó al cornerback Richard Sherman en la cara. Fue multado casi 8 mil dólares por el incidente. En 2015, tras bajar de 156 a 144 kilos, firmó exención por 5 años y 66 millones de dólares, incluyendo más de 43 garantizados. Volvió a ser suspendido por sustancias indebidas. En 2017, se hizo vegano. Mejoró mi vida. En 2018 consiguió su séptimo Pro Bowl consecutivo. También ayudó a que Adrian Peterson fuera el primer corredor de Redskins con más de mil yardas desde 2014. En enero de 2019, se sometió a una cirugía de rutina para retirar una masa en su cabeza. La había reportado desde 2013, pero los médicos de Redskins dijeron que no era grave en varias ocasiones. Era dermatofibrasarcoma protuberans, un cáncer de piel extremadamente raro. Me sentí indefenso. Casi perdí mi vida. Los doctores le dieron de 6 semanas a 6 meses de vida. No le dijo a sus hijas Micah y Miquela, de 9 y 5 años. Buscó a quien las cuidara en caso de morir. Se sometió a 3 cirugías. El cáncer fue extirpado a semanas de que hiciera metástasis. 30% de su cuero cabelludo fue reconstruido con injertos de su muslo y cientos de puntadas. Evitó quimioterapia, la cual hubiera limitado su expectativa de vida a 15 años. Estuvo inactivo 8 meses. Los doctores le prohibieron sudar. Cuando se reportó con Redskins, tuvo problemas con su casco y su contrato. El equipo lo puso en reserva de lesionados. Su relación se deterioró. Se declaró en huelga la siguiente temporada. No culpo al dueño Dan Snyder, pero ya no confío en la organización. En abril 2020 fue cambiado a San Francisco 49ers por tercera y quinta ronda del draft. Lo pidió Kaos Shanahan, su coordinador ofensivo en Redskins, durante 4 años. Fue celebrado por el liniero Mike McGlinchey. Reemplazamos a uno de los mejores tacles izquierdos de la NFL con uno de los mejores tacles izquierdos de la NFL. Así cubrió el retiro del legendario Joe Staley. Sus retos eran claros. Falta de ritmo, entrenar durante la pandemia y estar en su último año de contrato. Tuve que luchar para recuperar mi nivel físico y volver a ser elite. Muchos dudaron de mí. Volvió a dominar. Llegó a su octavo Pro Bowl. Firmó extensión por 6 años y 138 millones de dólares, incluyendo 55 garantizados. Fue un récord para su posición. En diciembre de 2021 lanzó su documental Silverback sobre su vida y lucha contra el cáncer. No quería hacerlo, pero mi agente me convenció. Podía ayudar y motivar a personas en la misma situación. Hoy, a sus 36 años, como codueño de un gimnasio con Adrian Peterson, dona vestidores, zapatos y regalos de Navidad en su comunidad. Silverback es más que un apodo o un tatuaje gigante en su espalda. Es su forma de vida. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo sabe mejor que Trent Williams. ¿Cuál es el precio del éxito?